¿Tú qué haces aquí? ¿Es alguna broma? Ahí no hay nadie. Ya sé lo de la carta. La de Caleb para mí. La que jamás me diste, linda. Perdón, ¿cómo te llamas? Anita. Algunos secretos nunca mueren. Pretty Little Liars, el 28 de marzo a las 7 p.m. en Boomerang. ¿Qué te gustó más de la primera temporada? ¿Qué crees que pasará en la segunda temporada? Bien, la criatura ha vuelto. ¿No contestarán? ¿Quién te parece que es A? Tuitea tus comentarios al hashtag PLLBoom y los verás en las 9 horas del especial de la primera temporada antes del estreno de la segunda temporada. El 28 de marzo, solo en Boomerang.